Hola que tal, mi nombre es André, bienvenidos a mi videoblog Hoy día es jueves, aunque ustedes lo van a ver el día viernes Tengo clases también en la mañana Y luego, después de las clases tengo que reunirme con mi grupo de los lunes Para hacer un trabajo Les digo que el clima está loco porque no sé si va a salir sol O no va a salir sol, no sé si ponerme o no ponerme los lentes Pero creo que no los voy a llevar porque cuando no los uso no me gusta llevarlos El clima está loco, o sea, está medio nublado pero parece que va a salir sol Realmente no sé qué vaya a pasar Pero bueno, voy a ir, ya me estoy yendo a estudiar Así que nos vemos un ratito Estoy en clase, ahí está Valeria saluda Ven y saluda, ¿cómo estás? ¿Me estás tomando foto? Valeria o María Pia Es un gusto que estoy grabando con la rubia más guapa de Twitch Yo saqué un 19, 18, sí Oh, se cayó O sea, ¿quieres hacer mi competencia tú? No Es que no sé inglés, puta Cállate ¿En qué te veo? ¿Qué? ¿Qué te hizo eso? Chaca, este, o sea, necesitas hacer retos Yo te reto a que, por favor, baja Ya, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, esto me está interesando Si te vas a salir en uno de ellos, te vas a salir obligada a verlos Sí Gracias Ya, y denle dislike y dejen de seguirlo No jodas Bueno, aquí estoy con el icónico, con mi profesor El Tigre No, 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 estoy falteado, ¿ah? ¿Por qué? Hoy me falteo hacer video Ya es un, ya es todo un personaje de mi canal, profe, gracias No, yo no soy personaje, ¿ah? El profesor compartió el video en su Facebook y así ha tenido mucho más comentarios Y nos han hecho hasta un meme, alucina Recién me he enterado por ti, ¿ya? De que nos han hecho el meme Sí, porque estoy, yo prácticamente amanezco acá en Isil, ¿sí? O sea, es un profesor dedicado, digamos Sí, mira, estoy despeinado, bueno, dentro de lo que ando despeinado ¿Despeinado normalmente? Trato de peinarme Y el sábado que sí tengo clases con el profe y hace un video más bacán sobre una conversa Le quería decir que es la primera vez que me quedo hablando por Facebook con un profesor tanto tiempo ¿Ah, sí? Sí, de verdad no pensé que, o sea ¿Tan triste es tu vida? No, o sea, los profesores no son, todas las profesores no son como usted, mejor dicho Todas las profesores no son como usted Profesor, con usted es inigitable y troleo Es inigitable y troleo Profe, gracias Gracias por ser tan chévere ¿Ah, sí? Gracias por ser tan chévere Ay, qué bacán, gracias Y ya se viene el sábado un video con mi profe, el tigre Ahí nos vemos Llegó y se va ¿Cierto? Bueno, estoy en una reunión del grupo y no sé qué le pasa a todas las chicas que cada vez que prendo la cámara no quieren salir Ahí está ¿Cómo está? Mariela te ha escondido Aquí estoy Mariela es la que me reclamó que quería salir y ahora se esconde Ponle la careta, ponle la careta Ah, ponle la careta El uno, el uno me va a ganar Ya, ¿qué es su peso? Astrid, ¿qué novedad? ¿Qué te cuentas? Cansada, tengo mucho sueño, tengo mucho sueño Yo soy re cansada Oye, Eduardo, ¿qué fue? No, no me gusta la cámara Ah, chichón, no sé qué pasa con mis amigos que cada vez que prendo la cámara no quieren salir Pero ya, ahora sí, ya salí de la reunión del grupo y ahora sí creo que ya me voy a mi casa Espera, espera, espera No, ¿qué te pasa? Nadie quiere salir, ¿qué pasó? El lunes, el lunes El lunes dice Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy No quiero terminar sin antes mandar los saludos No sé, como que me siento medio especial por andar mandando saludos Y a todas las personas que quieren que le envíen saludos Por favor, dejen en sus comentarios para yo poder saber que les quiero mandar saludos O a quién le voy a mandar saludos A la primera persona que le quiero mandar un saludo es a Dante Martínez Un amigo que también lo conozco de toda la vida Gracias Dante por dejar tus comentarios Un saludo para todas las familias Su hermana es gran hermana de la mía Así que también saludos para Paola Un abrazo y espero que siga disfrutando mis videos Tengo también un saludo de Bruno Alexander Una persona que también estudia en Isil de San Isidro Y ve mis videos Gracias Bruno por ver Y me deja que le... Y me pide que le diga a su hermano Dani Que por favor busque trabajo Dani, busca trabajo, ¿ya? De parte de tu hermano Bruno Alexander Que ve mis videos Ya pues hermano hay que ponerse a chambear Y otro saludo especial para Melisa Ross Que es mi prima que vive fuera Que vive en el extranjero Melisa, gracias por ver Un saludo, un abrazo también Para mi tía Berta Saludos para toda la familia y para tus hijitas Gracias por ver nuevamente Y le repito una vez más que En este canal van a poder encontrar todos los días un video nuevo Así que mañana nos estamos viendo Para mañana tengo preparado algo... Tengo preparado algo especial Y nos estamos viendo Chao, gracias ¡Gracias!